La página de internet de un servidor fue uno de los compromisos que en mi campaña como diputado realicé con los electores de buscar los mecanismos necesarios para establecer el diálogo o poder establecer el diálogo con ellos. Una comunicación más directa, más eficiente, más eficaz que nos permitiera tener la manera de conocer el trabajo legislativo que hace un servidor el propio trabajo que se está haciendo en el Congreso por los diputados, así como irle dando seguimiento a los compromisos que hicimos y a los resultados que estamos dando como diputados.